Al Departamento del Cesar comenzaron a llegar alrededor de 300 uniformados del Ejército Nacional y la Policía Nacional para garantizar seguridad durante las elecciones del próximo domingo, principalmente los municipios que fueron declarados en riesgo electoral por parte de la Defensoría del Pueblo ante el accionar de grupos armados. La decisión fue concretada en una reunión de seguimiento electoral realizada en Valledupar, en la que se contó con la participación de representantes del Ejército Nacional, Policía, Defensoría del Pueblo, Fiscalía y el Delegado del Ministerio de la Defensa, Gregorio Marulanda. Un informe de seguimiento de la Defensoría del Pueblo reconoció la influencia en los territorios cesarenses como Valledupar, Codasi, El Copey, Curumaní, Pailitas, La Paz y Pueblo Bello, de varios grupos armados ilegales donde estarían actuando el ELN y el Clan del Golfo, cuyos miembros estarían ejerciendo actividades criminales del narcotráfico, microtráfico, extorsiones, entre otras. En la misión de la alerta temprana es importante hacer esta distinción y hacer esta precisión. Hoy en el informe de seguimiento que me permito comedidamente presentarles, encontramos que existe riesgo extremo de 84 municipios de los monitoreados por la Defensoría del Pueblo. En el mes de febrero encontramos en la alerta temprana que fueron advertidos 79 municipios en riesgo extremo por parte del sistema de alertas tempranas. También encontramos 206 municipios en riesgo alto en el marco del presente informe de seguimiento. También hizo las recomendaciones para implementación de acciones extraordinarias para la protección de las comunidades por parte de las instituciones del orden municipal y departamental. Al respecto, Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, informó que al territorio llegaron los primeros 47 policías, el resto de la semana llegarán los restantes 253, adicionales 2.200 hombres y mujeres del ejército y 1.500 policías que vigilaran las elecciones para brindarle la seguridad a los 868.429 personas en los 290 puestos de votación en las 2.551 mesas que serán instaladas en el departamento del Cesar para elegir al nuevo presidente de la República. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.